Hola que tal, muy buenas, me alegro muchísimo de que estés por aquí En algunas ocasiones cuando estamos trabajando con la consola de Windows o con PowerShell Necesitamos abrir diferentes aplicaciones o programas Si sabes hacerlo pues no tendrías problemas Pero que pasa si no sabes abrir una aplicación desde la consola de Windows Por eso en este vídeo vamos a ver como podemos abrir cualquier aplicación desde nuestra consola de Windows Vamos a intentar abrir esta aplicación que tenemos aquí Que es la aplicación para poder ver alguna información sobre el hardware y demás Y la voy a cerrar porque la quiero abrir desde la consola de Windows Entonces para esto simplemente vamos a escribir aquí en la lupita CMD y entraremos directamente al símbolo del sistema Una vez que estamos ya aquí dentro del símbolo del sistema Lo primero que tenemos que hacer es saber el directorio donde se encuentra esta aplicación instalada Por lo general cuando nosotros damos un clic derecho, vamos a mostrar, nos vamos a propiedades Veremos donde está instalada directamente esta aplicación Que está dentro de C, Program File, CPU ID y demás Vamos a ir entrando a todos estos directorios Para finalmente llegar al punto donde podemos abrir la aplicación desde la consola de Windows Para entrar a las carpetas desde la consola de Windows se utiliza el comando CD Si no te sabes el nombre de la carpeta que viene detrás puedes pulsar el tabulador y verás diferentes carpetas Estas son diferentes aplicaciones y carpetas que tenemos aquí Pero también puedes escribir DIR y te va a mostrar una lista A ver, un segundo que estoy dentro de mi usuario Vale, ahora sí dentro de C voy a ir directamente a DIR y veremos todas las carpetas que tenemos aquí Vale, nosotros sabemos que dentro de la carpeta Program File es donde está instalada la carpeta CPU ID y HMmonitor Porque lo estamos viendo Pero nosotros podemos entrar dentro de la carpeta de Program File usando CD y poniendo Program File Vale, tal y como viene justo aquí Vale, y esto nos abrirá desde la consola de Windows esta carpeta Y ya estaremos dentro de esta carpeta Entonces, aquí usaremos el comando CD nuevamente para poder entrar a la carpeta CPU esta, ¿vale? Esta que tenemos aquí Entonces vamos a escribir CPU ID Pero si nosotros no sabemos el directorio o no sabemos la carpeta a la cual queremos entrar Pulsamos DIR Y aquí nos van a mostrar todas las carpetas que hay dentro de esta otra carpeta, ¿vale? Dentro de la carpeta Program File Entonces, nosotros la que estamos buscando es esta que tenemos aquí Por lo tanto, vamos a escribir CD CPU ID Y entraremos a esa carpeta Ahora sí, vamos a entrar otra vez a HMmonitor Y después veremos que lo que nos sigue es el programa como tal Es decir, es donde está instalada la aplicación Pero como yo no sé, ¿vale? Vamos a suponer que yo no sé cuál es el nombre de la aplicación Entonces voy a escribir directorio y voy a ver qué hay dentro de esa carpeta Ahora sí, ya sabemos que las aplicaciones y, bueno, los documentos de texto Toda la información que hay dentro de esa carpeta es esta que tenemos aquí Y yo estoy buscando, lógicamente, uno que termine en .exe Porque el .exe es el que me indica a mí que es el ejecutable Por lo tanto, ahora ya que sabemos que el ejecutable está aquí Lo que único que tenemos que hacer es escribir sin el CD, ¿vale? Escribir el... vamos a cerrar esto de aquí El nombre de la aplicación Y pulsamos sobre Enter Esto hará un llamado a esta aplicación Y veremos cómo ya tenemos nuestra aplicación abierta desde la consola de Windows Así de sencillo es poder abrir programas y aplicaciones desde la consola de Windows Usando Windows 11, Windows 10 o el sistema operativo que utilices, ¿vale? Porque es lo mismo para todos y cada uno de ellos Espero que este vídeo te haya ayudado Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal Y por supuesto, nos vemos a un siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!